¡Cantará! 719, frente al edificio de Aguas. Sí. ¿Vos no sabés si el segundo piso B, o no me acuerdo si es exacto, era de una tal señora Salomé? No. No, no conozco, no conozco a los... Acá estamos, acá estamos, el lunes a viernes nada más, en una oficina. Te cuento por qué te pregunté. Hace muchos años, mi tía abuela Charito vivió ahí, en el segundo B de Río Bamba, y la persona que le alquiló se llama Salomé, ella tenía estos departamentos y un kiosco, su kiosco quebró. Hace poco intenté comunicarme con ella, mi tía abuela falleció. Y una de mis primas vivió ahí, pero se mudó, también en el segundo B. Yo mismo viví en el segundo B, pero hace muchísimos años. Muchísimos años, y yo necesitaba poder contactar con la señora Salomé. Si ella no vendió el departamento, seguiría siendo de ella. Por eso fue mi consulta y por eso fue mi molestia. No, no te puedo ayudar porque no tenemos prácticamente relación con los vecinos. Así que... Te comprendo. Disculpame la molestia. No, por favor. Que tengas buen día. Igualmente.